Rompela, 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 rompela. Me dijeron por ahí que tengo fuego en la cintura. Si tú llegaste hasta aquí, fue pa' probar mi cabrosura. Y si tú me tires que la rompa, rompo. Y si tú me tires que la rompa, rompo. Y si tú me tires que la rompa, rompo. Y si tú me tires que la rompa, rompo. Y si tú me tires que la rompa, rompo. Rompela, 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 rompela. Cuando la vi yo sí me puse roquito. No era mentira ni tampoco era un mito. Esa mujer es una maquinadito Y ahora quiero que me rompa el circuito Que me va, que vaya, se tire pa' atrás Que me va la cintura hasta que no pueda más Por eso te vine a comprobar que tiene fuego Fuego en la cintura Ya mira que tiene fuego, por eso me le pego Es una cosa buena, como lo dijo Tego Le ruego, le ruego que no se vaya luego Con un culo así, yo no juego Me dijeron por ahí Que tengo fuego en la cintura Si tú llegaste hasta aquí Fue pa' probar mi sabrosura Y si tú me pides que la rompa Y si tú me pides que la rompa Y si tú me pides que la rompa Como quieras yo te la pongo Y si tú me pides que la rompa Y si tú me pides que la rompa Como quieras yo te la pongo Ay, ya se tomó the music Vámonos pa' mambo que te estoy esperando No solo me dices ahora o cuando Ando, escapo de contrabando Me dice que si ya te estoy robando Mujer como tú, yo ya no había visto Te saqué la mente duro que en la disco Y me gusta tu flow, me gusta tu distro Y con ese meneo, mira, yo no me resisto La cadera, la rompo, la rompo Dura, la rompo, la rompo Vista, la rompo, la rompo Y si tú te pones también te rompo Videra, la rompo, la rompo Dura, la rompo, la rompo Vista, la rompo Y si tú te pones también te rompo Me dijeron por ahí Que tengo fuego en la cintura Yeah, 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 eso es cierto Si tú llegaste hasta aquí Fue pa' probar mi sabrosura Vamos a ver, vamos a ver Y si tú me pides que la ropa rompó Y si tú me pides que la ropa rompó Y si tú me pides que la ropa rompó Como quieras yo te la pongo Ha ha, let's go Yeah, es el topo de music Para el mundo ¡Suscríbete al canal!